Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a hablar del proyecto que me ha tenido ocupado las últimas semanas. Un emulador de Spectrum completo, en el interior de un teclado modificado. Solo hay que conectar un monitor VGA, altavoces o auriculares y alimentación por USB. Y tenemos un emulador de Spectrum que arranca en segundos y puede almacenar hasta 50 juegos que cargan al instante. Abrimos el menú con la tecla F1. Elegimos cargar instantánea, escogemos un juego con las teclas de cursor y lo cargamos con Enter. El corazón del sistema es un microcontrolador Expressive SP32 de dos núcleos a 240 MHz, con 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento flash. Tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Más adelante veremos cómo conectar un mando de juego sin alámbrico, en concreto el mando de la Wii. En principio, no tiene salidas de vídeo ni audio ni entradas de periféricos, pero cuenta con un buen número de pines de entrada-salida de propósito general que pueden programarse de muchas maneras. Fabricado por la empresa china Expressive, es un dispositivo de bajo coste que puede adquirirse por unos 10 euros. Cuenta con un puerto micro USB que se puede utilizar para alimentarlo o para cargar programas desde un ordenador PC o Mac. Para programar el SP32 tenemos tres opciones. El entorno de desarrollo de Arduino, intuitivo y fácil de usar. El entorno de desarrollo Platformio, que funciona sobre Visual Studio Code. Y por último, las herramientas de línea de comando SPIDF proporcionadas por el fabricante Expressive. Para este proyecto lo primero que necesitamos es una salida de vídeo. Vamos a utilizar las librerías de vídeo de Bitlooney, un diseñador electrónico y programador que ha desarrollado librerías para SP32 que permiten generar señal de vídeo en tiempo real utilizando uno de los dos núcleos de la CPU. En este proyecto utilizaré la librería que genera señal de vídeo VGA, que en realidad son cinco señales distintas. Componente roja, componente verde, componente azul, sincronismo horizontal y sincronismo vertical. He preparado un conector VGA hembra con cables soldados para las cinco señales y un cable negro para la masa común. Aquí tengo una SP32 pinchada en una placa de desarrollo. Es tan ancha que solo me deja libre una fila de agujeros, así que me las arreglaré para utilizar solo los pines de un lado de la SP. Conecto los seis cables a los pines correspondientes según este esquema. Por suerte, muchos de los pines se pueden reasignar por software. Conecto mi VGA hembra al cable VGA que va al monitor y conecto la SP32 por USB al ordenador. He modificado una demo de Bitlooney para que imprima muchas líneas de Hola Mundo y dibuje una carta de barras de color en pantalla. Pincho el botón Subir en el entorno de Arduino, lo que compila la demo y sube el ejecutable al ASP. Después de algunos segundos, vemos el resultado en pantalla. A continuación voy a conectar un teclado PS2 al ASP para leer las pulsaciones de teclas. Lo primero que hago es preparar un conector PS2 hembra al que he conectado unos cables que a su vez conectaré al ASP. Los pines que me interesan del conector PS2 son Alimentación a más 5 voltios y masa, señal de reloj y señal de datos. La alimentación la conectaremos al pin del ASP que proporciona más 5 voltios, pero las señales de reloj y datos no las podemos conectar directamente porque los niveles lógicos del ASP están a 3,3 voltios, mientras que los niveles PS2 están a 5 voltios. Necesitamos un circuito adaptador llamado convertidor bidireccional de niveles lógicos. Consta de un transistor MOSFET y dos resistencias, y es bidireccional porque hay comunicación tanto del teclado hacia el ASP como del ASP hacia el teclado. Necesitaremos dos copias del circuito, una para el reloj y otra para los datos. Aquí tengo los dos circuitos montados en la placa de prototipo. Como el ASP es tan ancha, tengo que pasar algunos cables por debajo de ella. Conecto los cables que van al conector PS2 y el conector PS2 al teclado. Utilizo la librería PS2 Key Advanced de Paul Carpenter, que por un lado inicializa el teclado y por otro muestra los códigos hexadecimales generados por el teclado al pulsar y soltar teclas. En el monitor serie podemos ver los valores correspondientes a cada tecla. Algunos teclados funcionan sin necesidad de enviarles comandos de inicialización, pero este en concreto no empieza a enviar eventos hasta que no se le envía un comando de eco. Como tengo que utilizar este teclado sí o sí, porque mi propósito es meter la SP32 dentro, tengo que asegurarme de enviar esa inicialización. Por último, voy a utilizar la librería SP32 Wiimote, que permite leer las pulsaciones del mando de la Wii que se conecta por Bluetooth a la SP32. Con la demo compilada y subida, conecto el mando pulsando simultáneamente los botones 1 y 2. Vemos que el mando ha conectado cuando los LEDs dejan de parpadear y quedan fijos. En el monitor serie podemos ver los distintos valores que producen diferentes pulsaciones de botones. En este caso, el valor es una máscara de bits, de modo que cada bit corresponde a un botón. En esta imagen podemos ver los valores hexadecimales para cada uno de los botones del mando. El emulador de Spectrum propiamente dicho, se encuentra en un repositorio de GitHub y es un esfuerzo colaborativo entre muchos programadores. Yo hice un fork del repositorio de Ramón Martínez y Jorge Fuertes, que a su vez se basaron en el trabajo de Pete Debenham. El proyecto integra código de diversos autores, como el emulador Z80 de Linke-Fong, la librería VGA de Bitlooney, el driver de teclado de Mitchell Hall y muchas más contribuciones. Yo, por mi parte, añadí soporte para el mando de la Wii y la posibilidad de cargar y grabar instantáneas de juegos, lo que permite guardar el estado de cualquier juego que no fue diseñado para ello en su día. El proyecto se abre con Visual Studio Code con la extensión Platform.io y desde ahí se puede subir al ASP32 el ejecutable del emulador mediante el comando Upload. Otro comando, Upload File System Image, sube una partición de datos que contendrá los juegos en formato SNA que copiemos al directorio barra data barra SNA del proyecto. Podemos encontrar miles de juegos de Spectrum en la web worldofspectrum.net, pero por lo general no están en formato SNA, así que tendremos que convertirlos. Para ello, podemos usar el emulador FUSE para cargar un juego en formato TZX y guardarlo como instantánea con la extensión SNA. Si queremos usar el mando de la Wii, tendremos que añadir para cada juego en particular un fichero de texto que tendrá el mismo nombre que el juego, pero extensión TXT en lugar de SNA. Ese fichero de texto contendrá 16 caracteres. Todo lo que haya después se ignorará. Los caracteres representan las teclas del Spectrum y sus posiciones dentro del grupo de 16 representan a qué tecla del mando de la Wii estamos asignando las teclas del Spectrum. Por ejemplo, en el juego Manic Miner he asignado izquierda y derecha en la cruceta a las teclas Q y W, que son izquierda y derecha en el juego, y la tecla 1 del mando a la tecla Z que es el salto. Ya tengo el emulador completo funcionando en la placa de prototipo, solo me queda la parte más laboriosa, montarlo dentro del teclado. Lo primero es desmontar el teclado, este es el espacio que queda disponible en el interior para el SP, el cableado y los conectores. Monto un conector hembra USB grande y fácil de soldar, conectado a un micro USB macho que va pegado con superglue, para conectarle la SP32 con las patas dobladas para que quepa. Sueldo los cables necesarios al conector VGA hembra y lo monto en su sitio, asegurándolo con bridas y superglue. Preparo el conversor de niveles lógicos y lo coloco en posición, asegurando los cables con bridas y conectándolos a la SP32. Este es el resultado final, no es demasiado limpio pero funciona y una vez cerrado no se ven los cables. El teclado es muy cómodo de usar, mucho más que un Spectrum original. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Os dejo información detallada en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!